¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de ACIPRENSA de hoy martes. En la homilía de esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco exhortó a amar a Dios y no amarnos a nosotros mismos y alertó sobre los ídolos escondidos que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, así también como aquellos que dentro de la Iglesia se han vuelto necios y cambian la gloria de Dios incorruptible por una imagen del propio Dios, de mis ideas y de mi comodidad. Por otro lado, el Papa Francisco agradeció al Cardenal Bertone por su servicio como Secretario de Estado del Vaticano, cargo de que desde ahora ocupará Monseñor Pietro Parolín. Por otro lado, en Chile, en el Santuario de Santa Teresa de los Andes, se ha comenzado a construir la Cruz de Chile Misionera, que alcanzará unos 12 metros de alto. Será de color blanca, tendrá una estrella azul y también un listón rojo que ondará en el viento. Y durante 40 días de oración y ayuno por la vida, que se realiza en 20 países del mundo, un total de 213 niños han sido salvados del aborto en Estados Unidos. Y hoy la Iglesia recuerda a Santa Teresa de Ávila, primera mujer doctora de la Iglesia y fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. La Santa es conocida por su profunda entrega a la oración. Y para terminar este resumen, los vamos a dejar con la frase que hace parte de uno de sus poemas más conocidos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Será hasta mañana y ya sabe, para conocer sobre estas y otras notas, ingrese a www.aciprensa.com.